Amigos y amigas, gracias por estar en nuestra sintonía, somos su entrevista informativa en La Jugada. Hoy vamos a conversar un poco sobre cuáles son los daños, las consecuencias que causa la ingesta del alcohol. Y para ello tenemos a una invitada especial y también una experta en el tema con quien vamos a hablar un poco y a detallar para que usted no pueda consumir alcohol en estas fiestas de fin de año y también de Navidad. Quiero darle la bienvenida a la doctora Ingrid Romero, ella es de Fosalud y quiero pues iniciar dándole la bienvenida acá a este espacio de En La Jugada y también conversando un poco sobre esa buena campaña que tienen ustedes como Fosalud. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio de parte del Fondo Solidario para la Salud. Pues venimos hablando de esta campaña de prevención de lo que son las consecuencias, los daños que se da por el consumo del alcohol, lo que sucede después que nuestros jóvenes consumen alcohol. Claro, ¿tienen ustedes doctora identificado algunas estadísticas en donde podamos nosotros ver en qué género se da la ingesta masiva del alcohol y en qué edades para poder nosotros enviar ese mensaje también y prevenir? Sabemos que los padres son fundamentales en este tema del alcohol. Sí, esta campaña se fundamenta en un estudio que se hizo, una encuesta en jóvenes. La importante es que la prevalencia del consumo en jóvenes es de 17.9 y la prevalencia del consumo en adultos es del 18, que significa que nuestros jóvenes están consumiendo igual que los adultos y la relación entre nosotros los adultos y los jóvenes es que nosotros somos de 3 a 1, en cambio los chicos es de 1 a 1. Entonces por eso sale esta campaña, que el alcohol realmente no es tu mejor amigo. O sea, significa que nuestros jovencitos están empezando a consumir bebidas alcohólicas alrededor de los 13 años. Algo muy importante es que si entre los jóvenes más a temprana edad empiezan a consumir bebidas alcohólicas, significa que ellos van a ser altamente dependientes al consumo de alcohol y van a ser personas que van a tener los daños y los estragos del alcohol en edades económicamente productivas. Eso es un deterioro a la economía familiar y un deterioro temprano a la salud de la gente que está consumiendo el alcohol. Consumiendo bebidas alcohólicas. Entonces les estamos hablando de una época de fin de año, de fiestas, que todo el mundo quiere relajarse, porque eso es lo que hace el alcohol, es una droga relajante, depresora del sistema nervioso central. Pero las personas que no se quedan con dos tragos, las personas que se dan cuenta que tienen una gran capacidad de tomar bebidas alcohólicas y según ellos no se les nota nada. No se emborrachan. No se emborrachan y ellos pueden tomar, según ellos. Eso es un signo que se llama aumento de la tolerancia a la bebida alcohólica, esos famosos ladrillos secos. Otro es cuando ya se sienten tan mal de haber tomado que necesitan tomarse un trago en ayunas al día siguiente. Ese es otro signo. Y el otro es cuando ya tu vida gira alrededor de la bebida alcohólica. No te importan compromisos familiares, compromisos de estudios, laborales, no te importa eso. Cuando ya eso pasa y eso ha pasado en un laxo de 12 meses, tú estás teniendo problemas de un consumo abusivo y dependiente del alcohol. Entonces, nuestro interés es, por medio de esta campaña, que el alcohol no es tu mejor amigo. Rompe con el alcohol, dice. Ajá. No permitas que el alcohol rompa tu reputación. ¿Qué es lo que pasa después de la fiesta? Después que los chicos se dan cuenta que no se quedan con dos tragos, sino que toman hasta cinco cervezas o cinco tragos sencillos. Pierden su lucidez. Claro. Pierden la coordinación hasta para manejar, porque se sienten invencibles. Y pueden pasar un montón de accidentes, enfermedades. ¿Se puede perder la vida incluso también? Incluso la vida. Incluso los jóvenes pueden infectarse de una infección de transmisión sexual, un embarazo no deseado. Entonces, eso es lo que queremos decir. Que esta fiesta sea un momento bonito de celebrar, pero que tú no pierdas tu reputación. Claro. ¿Qué sucede también con las mujeres? Sabemos que también están hombres y mujeres que consumen alcohol, pero cuál es la estadística también de cómo las mujeres están consumiendo alcohol a temprana edad, donde puede haber una influencia de los amigos, incluso de los mismos padres que pueden generar ese ambiente de consumo de alcohol y lo naturalizan en familia. Sí. Algo muy real, nuestros jóvenes consumen por el modelaje, por la falta de autoestima, por la imitación, por la presión de grupo. Lo grave que está pasando en el país es que no hay diferencia entre chicas y chicos. O sea, es lo mismo. Es la misma prevalencia. Es de uno a uno, de 17.9. O sea, no es, quizás en la gente más adulta, quizás en un poquito más de diferencia, pero en lo que va encaminado esta campaña es que por esa presión de grupo, porque los padres ven el ejemplo del consumo, porque el marketing, la publicidad, ¿verdad? Entre muchos festivales, muchas cosas, siempre está la bebida alcohólica. Entonces, se ve afectado. Entonces, ahora, tanto nuestras jovencitas como nuestros jovencitos están consumiendo bebidas alcohólicas antes de los 15 años en este país. ¿Cuáles son, doctora, esas emergencias que ustedes tratan producto del consumo excesivo del alcohol en estas fiestas de Navidad y fin de año que terriblemente acaban con la vida y terminan con una buena celebración que puede estarse generando en familia? Sí. Bueno, lo primero son las intoxicaciones alcohólicas, ¿verdad? Como ellos se sienten invencibles, se sienten altamente tolerantes. El hecho de competir, llegan totalmente intoxicados, ¿verdad? A nuestras unidades de emergencia. Se les baja, se les dispara la presión, pierden totalmente el conocimiento, llegan alucinando, convulsionando. Los que llegan así. Y los que llegan, llegan bajo un accidente automovilístico, llegan con traumas cráneoencefálicos, con fracturas, o como tú decías, o no llegan, ¿verdad? Ya llegan, pero solo a reconocerse porque fallecieron. Otras situaciones que se dan en medio de estas fiestas, es un tema muy real que está pasando en nuestro país, pero se está dando, y especialmente en nuestras mujeres, se dan situaciones de violencia, pero principalmente la violencia sexual. Los abusos sexuales se dan muchas veces después de una ingesta de bebidas alcohólicas. Claro. Parece un tema preparatorio a que suceda algún abuso sexual cuando a las señoritas se les invita a tomar excesivamente el alcohol. Exacto. Entonces se dan ahí los embarazos no deseados, se dan las infecciones de transmisión sexual, y hasta, por qué no decirlo, hasta un VIH. Claro, y también se terminan yendo unos para la cárcel. Otros por la cárcel, porque se dan cuenta que los agarraron, no andaban licencia, y los que andaban licencia terminaron 72 horas en Bartolinas, porque estaban bajo los efectos de alto grado de bebida alcohólica. Claro. Doctora, vamos a irnos a nuestra primera pausa, luego vamos a regresar para continuar hablando de este tema que es muy importante, que afecta a la salud, que afecta a la población salvadoreña, y que le evita a usted una buena celebración en familia de fin de año y Navidad. Pero es importante también, el Minsal nos informa que se ha reducido la tasa de mortalidad materna. En la historia de nuestro país esto es importante, porque vamos siempre en la ruta de la buena salud. Artis, innovación en cielo falso de PVC, un sistema nuevo, liviano y eficiente en las construcciones modernas, resistente a la humedad, reduce la temperatura, fácil instalación, antiinflamable, material amigable con el medio ambiente, y no necesita mantenimiento ni pintura. Cielo falso Artis, ofreciendo los mejores diseños y acabados en PVC. ¡Artis! Estamos de regreso para continuar hablando sobre las consecuencias y daños en nuestros organismos que causa la ingesta del alcohol. Y nos acompaña la doctora Ingrid Romero, que es de Fosalud, una experta que nos está ampliando sobre esos daños y que perjudican nuestra salud, que se perjudica también, doctora, a nuestro entorno. Sabemos que podemos terminar con nuestra vida, podemos terminar hasta con nuestro trabajo, perdiendo el trabajo, faltando al estudio por consecuencias graves de consumir el alcohol. Quiero preguntarle, doctora, ¿cuál es el trabajo intersectorial que hacen ustedes con las diferentes instituciones, en este caso con el Ministerio de Educación, para prevenir un poco la ingesta de alcohol en los chicos, en las escuelas, en bachillerato, en secundaria, que nosotros sabemos es un poco terrible lo que sucede. Sí, nosotros trabajamos con el Fondo Solidario de la Salud prácticamente en formar facilitadores, facilitadores que salven vidas del consumo de tabaco y alcohol. En ellos se trabaja lo que es la autoestima, se trabaja los mitos, los valores, los daños, los riesgos y sobre todo esas habilidades sociales. ¿Cómo tú les puedes decir no ante la presión del grupo, ante las situaciones de autoestima? Más en escuelas que se genera un tipo de bullying que vos no, y por qué no, ¿verdad? Porque recuérdense que ellos no son ni niños, pero tampoco son adultos. Entonces hay una presión del grupo inmensa en todo nivel. Entonces les enseñamos habilidades sociales de que ellos puedan decir no y trabajamos su autoestima. Nos hemos dado cuenta que muchachos que tienen esta sensibilización, pues es muy difícil, ¿verdad?, que ellos caigan en conductas adictivas, especialmente en dependencias al alcohol. Claro, y estábamos diciendo en el bloque anterior que vamos uno a uno, hombres y mujeres, jóvenes, también los adultos, en la ingesta del alcohol. Quiero preguntarle cuál es lo recomendable o no es recomendable justamente la ingesta del alcohol, pero cómo podemos nosotros mantener la sobriedad, como decimos, en una fiesta, y no perder el control de nuestro cuerpo ante la ingesta del alcohol. Fíjense que hay una situación, una persona que no se queda con dos tragos, o sea, si la persona se da cuenta que no se queda con dos tragos, sino que pierde el control, o como decimos en buen salvadoreño, se pica, allí tiene un cheque que no, otra cosa es cuando se da cuenta que todos alrededor de sus amigos se cayeron como anestesiados o inconscientes, y se da cuenta que él puede tomar grandes cantidades de bebida alcohólica y le dicen que él es el alma de la fiesta, que es el ladrillo seco, déjame decirte que tú no eres el alma de la fiesta, tú eres una persona que tiene un problema de dependencia alcohólica. Lo otro es cuando tú en la mañana, después de la fiesta, te levantas buscando un trago de bebida alcohólica o te levantas buscando una sopa de cualquier cosa, alta en sodio, para que te quite los efectos de la goma, eso es una situación que tú tienes que poner atención, o si tú eres una persona que al día siguiente tiene que ir a trabajar, o tienes tus compromisos, tienes que agarrar un vehículo y no te interesa, realmente tú serás una persona que debe de estar tomando en una fiesta, esa es la pregunta que tienen que hacerse. Lo que deberá estar haciendo es buscar ayuda profesional para salir. Tienen que buscar ayuda profesional para dejar esto, y si son jóvenes, primero nuestros jóvenes y entre más temprano empiezan a consumir bebidas alcohólicas, ellos van a ser personas alcohólicas que van a tener un problema de dependencia muy alta. Entonces, realmente, ¿cómo saber eso? Claro. Nadie mejor que tú, que conoce tu organismo, que puedas definir, realmente que tú no puedes tomar. Claro. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa, doctora, y al regresar vamos a escuchar de usted, de Fosalud, esas recomendaciones para celebrar en familia, para celebrar como se debe esta fiesta de Navidad y fin de año. Estamos de regreso con nuestra edición del día martes de su entrevista informativa en La Jugada. Queremos informarle también que el Zika se transmite a través de las picadas de los zancudos. Hay que prevenirnos del Zika usando repelente para los mosquitos. Este buen mensaje nos lo hace llegar a pasmo. Doctora, ¿cuáles son esas recomendaciones? ¿Cuál es el objetivo principal que tienen ustedes con esta campaña de que no consumamos alcohol? Hay que romper con el alcohol, pero no rompamos con nuestras actividades diarias, no rompamos con nuestra salud, no rompamos con nuestro trabajo, que es muy vital para estar en esa convivencia nosotros también como población. No rompamos nuestra reputación, ¿verdad? No rompamos con el alcohol. Bueno, realmente, si los padres tienen hijos adolescentes, pues es bueno saber a dónde están nuestros hijos. Y no es porque los papás quieran molestar, sino que también es parte de la seguridad familiar y estar muy pendiente de los seres queridos. Saber dónde están. Algo muy importante es si tú eres una persona como padre de familia o hermano, que estás ahí en tu casa o el que esté ahí y tú tienes un problema dependiente de alcohol, o sea, que te diste cuenta que te fuiste varios cheques de lo que dijimos, pues considera realmente dónde quieres terminar estas vacaciones, ¿verdad? ¿Cuáles serían las consecuencias, doctora, si a mí me hacen el alcoholímetro y yo voy manejando con un alto estado de ebriedad, ¿cuáles serían las consecuencias legales? Porque ya pasamos a unas consecuencias legales y luego también tener consecuencias en nuestra salud. Sí. Bueno, lo primero es que no vas a disfrutar tus vacaciones, tu tiempo, esa cena rica, navideña, de fin de año, vas a pasar 72 horas en Bartolinas. Sin derecho que le lleven comida. Y te van a hacer que hagas un curso de varios meses para que tú te sensibilices. Y eso es un costo, más todo lo que vas a pagar. Entonces, mejor, ¿por qué no nos evitamos eso? Entonces, sí, si tú eres una persona, pues todo es con medida. Claro. Y sé ejemplo, sé modelaje en tu familia para que tampoco esa conducta adictiva se repita. Claro. ¿No lo pone muy cool al joven estar tomando alcohol excesivamente? Fíjate que pasa algo, como se desinhibe en el sistema nervioso central, ellos sienten que no saben si están acelerando, o sea, no ven, no miden, ¿verdad? El kilometraje. Se sienten invencibles. Entonces, lo mejor es, date cuenta que tienes un problema. Claro. Y, este, no manejes tú, evita un accidente. Evita un accidente porque no solamente te vas a dañar tú, el que va contigo, sino que todas las personas que no toman, que van en carretera con sus vehículos y con sus familias y evitamos una estadística fatal. En pantalla tenemos, doctora, la forma de contacto de Fosalud. ¿Cuáles serían otras maneras de poder buscar ayuda? Como ya lo dijimos en ese check-in que nos ha realizado este día en el que se nos ha mostrado cómo podemos nosotros contactar a Fosalud en caso de una emergencia extrema, también ya en carretera, y que por supuesto estamos sabedores de que van a haber muchos puntos en donde se va a estar regulando, donde se va a estar verificando que la gente no vaya bajo los efectos del alcohol. Sí, sé que van a haber muchos puestos del BMT, va a poner mucho, va a haber el comercial. Sí, realmente puedes tener las redes sociales, ¿verdad? Fosalud Oficial, www.fosalud.gov.sb, tenemos el número telefónico 2528 9727 y también, ¿verdad? Nadie quiere una emergencia, pero tenemos los números de emergencia, ¿verdad? El 132, donde las personas pueden llamar. Y algo importante, que sea un propósito de año nuevo, de año 2019. Si tú caíste con dos respuestas de las que estuvimos ahí hablando, date cuenta que tienes un problema abusivo de dependencia al alcohol, busca ayuda. Nosotros tenemos cinco centros de prevención y tratamiento de adicciones de Fosalud aquí en El Salvador, es totalmente gratuito, somos profesionales que nos encargamos en rehabilitar tu vida. Y si tienes adolescentes y no sabes qué hacer con ellos, pues le podemos dar una consejería, les podemos inducir a que ellos tengan habilidades sociales, que puedan decir no y no sean presa del alcoholismo y que rompan de una vez todo con el alcohol. El 2528 9727 es el número del teléfono en los centros de prevención y tratamiento de las adicciones de Fosalud. Ahí podemos llamar, ahí nos van a poder ayudar los expertos en el tema para poder salir nosotros de estas adicciones. Sí, estamos de lunes a viernes, de 7 a 3, solo que vamos a tener un pequeño pausa necesaria de vacaciones, pero nos reintegramos ya en enero. Tú no necesitas referencia médica. Claro. No te vamos a pedir absolutamente nada, solamente tu deseo de querer ayuda. Somos médicos, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay trabajadores sociales, hay enfermeras. Todo un equipo de especialistas para tratar el tema. multidisciplinario, totalmente gratuito, no es un lugar que tú te vas a ingresar, es una cuestión que tú vas a ir a tu tratamiento y tú vas a seguir con tus actividades, con tu trabajo, con tu estudio, con tus situaciones de familia, ¿verdad? ¿Cuál es ese mensaje, doctora, para cerrar el tiempo? Se nos ha terminado de Fosalud, de usted como experta en la materia de un médico que está también día a día viviendo esos casos que son extremos en los que la gente llora la pérdida de un familiar producto de la ingesta del alcohol. Todos queremos tener un momento bonito de convivencia en estas fiestas y este fin de año. Todos queremos estar con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, pero no estemos con quien puede destruir tu vida. Claro. El alcohol no es tu mejor amigo, mejor rompe de una vez con él y no permitas que rompa tu reputación. Claro, recuerde que en la calle andan mucha población que no está consumiendo bebidas alcohólicas y si usted está bajo los efectos va a poder generar grandes accidentes. Quiero agradecerle, doctora, por habernos acompañado esta tarde. Sabemos que ya estamos en plenas fiestas de Navidad y fin de año y es muy importante que tomemos las recomendaciones que brindan las autoridades ustedes como Fosalud. Sí, encantado de verdad por este espacio. Queremos invitarle para que el día de mañana usted no sintonice. Recuerde, hay que romper con el alcohol y no rompa con su reputación. Nos vamos, regresamos el día de mañana. Chau. 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 Chau.